de ti de ti de tira batazo grande por la banda izquierda ni se mueve el desfile se va alejando a esa pero la clásica puntilla y este muchacho puede también generar público puede convertirse en líder hay que mejorarle cosas lo sabe pero tiene la fuerza natural que le da puede dar estos batazos como atacados de comunal segundo ron en el juego de casta le viene al galo sacó el poder del padre y está dando los batazos a lo que indelán a lo ese apellido a lo del tambor y realmente un batazo ya que parece como tú decías la clásica puntilla para un equipo que ha sido una aplanadora en esta final y que ha llenado de nuevo el estadio guillermón moncada frente a un gran rival como villaclara pero que realmente con un picheo que ha hecho agua donde no es que no sé si se llevó el estadio por qué clase de palo a cada estadio guillermón